El libro que pudo haber tenido muchísimas publicaciones, y por qué no decirlo, convertirse en un best-seller. Seguramente en este lugar habrá un hombre que pudo haber escrito una gran sinfonía que hoy podríamos disfrutar todos. O quizá está aquí un médico, que su sueño siempre fue construir un hospital para poder ayudar a muchísimas personas. Aquí está el ingeniero que siempre soñó hacer grandes carreteras y hermosos puentes, pero nunca lo logró. Sin embargo, hay personas que no están aquí, pero sus sueños ya están enterrados. Acompáñenme todos los martes del mes de julio, la serie Resucitando Sueños, y hagamos que a través de su fe esos sueños resuciten y se cumplan. Acompáñenme todos los martes del mes de julio, la serie Resucitando Sueños, y hagamos que a través de su fe esos sueños. Acompáñenme todos los martes del mes de julio, la serie Resucitando Sueños,